La política ambiental haciendo parte a las empresas en cuanto a su compromiso y su responsabilidad en el ambiente en la cual hemos trabajado en proyectos en común y la idea es trazar en los próximos dos años objetivos y compromisos por parte del municipio y en este caso del sector privado también. ¿Cuáles son aquellas líneas de acción que se vienen? Bueno, principalmente lo que hace la separación diferenciada de residuos, también lo que hace, digamos, hay muchas empresas y fábricas que trabajan con cuestiones que hacen o pueden producir una contaminación ambiental, por lo cual también se está marcando, digamos, dentro de la normativa y del compromiso para mejorar esta situación y por tal razón creo que no es un tema del presente sino también del futuro y por eso también tenemos que trabajar mancomunadamente en este tema. ¿Se controlan este tipo de situaciones? Sí, por supuesto, se controlan, se busca también un compromiso y una remediación, una proyección por parte de la empresa que debe ser presentada en el municipio y bueno, por supuesto, no solo con los técnicos, evaluarlo para ver si realmente van cumpliendo las etapas y que bueno, que vayan también mejorando y no esperar que llegue el momento para remediar, ¿no? ¿Cuáles son los principales objetivos que se piensan en lo que sean residuos diferenciados y en este posible vertedero que va a haber en Tino? Bueno, justamente la idea de la recolección de diferencia y la separación es que las empresas, en este caso las industrias, traten de separar de su lugar teniendo en cuenta la cantidad que ellos producen y que no sea, digamos, un problema, en este caso, para la recolección ni tampoco para el vertedero. Por esa razón, la trata de que el reciclado sea una principal política por parte de ellos también. ¿Cuál va a ser el rol de las escuelas, Eduardo, en esta agenda que se viene? La educación sabemos que es un proceso fundamental para poder llevar adelante cualquier política ambiental y así lo ha dicho el intendente, ¿no? Cuando ha determinado que va a ser un polo educativo. Entonces creemos nosotros que la parte educativa en el largo plazo va a ser muy fundamental en los pilares y sobre todo en lo que es la gestión de residuos y también en los otros sistemas de gestión ambiental que se propone esta agenda ambiental, que en realidad es un acuerdo con empezar a encontrarnos, generar una red con cada uno de la gente de la industria. Sabemos que hay más de 5.000 personas que trabajan en las industrias que hemos convocado y por lo tanto son formadores de opinión, son formadores de recursos humanos que nosotros necesitamos incorporar a este sistema de gestión integral de los residuos y a la gestión ambiental, recordando que hay un plan de sustentabilidad en la ciudad que tiene que ver con el cumplimiento de metas. Y dentro de esas metas está no solamente la recolección diferencial, sino que tiene que ver con un desafío grande como es la movilidad sustentable, como es la huella de carbono. Es decir, empezar a hablar de este tema que en la industria por ahí es bastante común hablar, pero que a nivel público todavía nos cuesta y es momento de aunar esfuerzos. Sabemos que son tiempos complejos y que necesitamos hacer redes, hacer puntos, ponernos de acuerdo, generar compromisos y de esa manera poder alcanzar los objetivos en el menor tiempo posible. Hoy, por ejemplo, uno de los problemas más urgentes que tiene la ciudad es el estado del basural. ¿Qué se puede decir sobre eso que ha sido cuestionado incluso desde la oposición? Bueno, la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en la ciudad no es una problemática exclusiva de Colonia Carrocha, sino a nivel país. Es uno de los principios. Cada vez que vamos a los municipios y nos juntamos los técnicos, lo primero que sale es el tema residuos. Es un proceso en el cual hoy empieza a tomar forma, por un lado, la regionalización de los residuos, así lo han expresado las autoridades de los tres municipios, para poder valorizar cada una de las cadenas es necesario que tomen valor. Y ese toma de valor tiene que ver con los volúmenes que uno pueda rescatar de la recolección diferencial. Eso me parece que es importante a la hora de poner a pensar un proyecto sustentable en largo plazo, porque por ahí siempre pensamos en proyectos sustentables no solamente en lo ambiental, sino también en lo social, porque sabemos que también hay gente trabajando ahí. Por otro lado, los estados de nuestros plantas de residuos, evidentemente necesitan ser gestionados, para eso se está trabajando. Si ustedes dan una vuelta ahora por la planta que se quemó, la planta de residuos verdes, que era el basural que motivó muchas controversias, hoy se está remediando, ha dado la introducción el intendente de que se remee cada una de las plantas de residuos. Y la otra, un plan de gestión que tiene que ver, por un lado, con la visión que hay, a dónde van a ir los residuos a futuro, y por otro lado, cómo vamos a actuar nosotros como transferencia. Por lo tanto, me pone contento porque seguramente la recolección diferencial va a tener que ser muy importante, ya que cada kilogramo, cada gramo que produce cada carbollense, que se traslade a una distancia muy larga, tiene un costo importante. Y por ejemplo, veo muchos referentes de supermercados. ¿Se ha avanzado en esto de reducir el uso de la bolsa de polietileno? Porque uno va hoy a los supermercados, te preguntan si querés bolsa o no, no hay un control para reducir esa cantidad. Es verdad que nosotros hemos visto que el valor que se cobra la bolsa prácticamente... 1,50. 1,50 ha sido producto del proceso inflexionario, es bastante... ¿Se triplicó? En dos o tres años se triplicó. Yo creo que hoy es parte de formar esos acuerdos, ¿no? Ustedes recuerden que en su momento nosotros pedimos la bolsa transparente por una cuestión de poder utilizar todas las bolsas, sobre todo lo que es de los mercados, ¿no? Nosotros hemos visto una gran posibilidad de hacerlo, los supermercadistas están de acuerdo y ellos lo que no quieren es que haya fuera... Si vamos hacia un camino hacia la bolsa, que hay distintas propuestas, incluso hasta de prohibirla, ellos quieren que sea ley pareja para todo, por eso es que nos estamos juntando todo para generar que sea acuerdo y que a la vez tenga, digamos, el respaldo político que tiene que tener cualquier tipo de gestión pública.